Amigas, amigos, pues parece que surge otra Lili Telles, pues es una diputada de Morena que ahora está inconforme con los libros de texto. Se llama Adela Ramos Juárez, es diputada federal. No es la primera vez que lo hace, ya alguna vez también incluso habría denunciado, bueno, también votó en contra de la reforma político-electoral, se sumó al PRIAN-RD, y luego cuando le reclamaron, pues acusó de violencia política al mismo coordinador de la bancada de Morena, a Ignacio Mier Velasco. Una Lili Telles cualquiera, nada más que todavía dentro de Morena. Afortunadamente, los morenistas, el Partido del Trabajo, diputadas y diputados, salieron a darle su arreglada, sobre todo en redes sociales. Me llamó mucho la atención que salen ya como Víctor Trujillo, ¿no? Ella está inconforme con los libros de texto, ya ven que es cierto. Bueno, usted va a escuchar lo que ella dice, pero también va a escuchar lo que dicen los diputados. Ella es parte de la Comisión de Salud, pues dice que no está de acuerdo, que hay que revisar los libros de texto, ¿de veras? ¿Será que tantos especialistas están equivocados y ella tiene la razón? Vamos a la información que está interesante, mire usted. Ella es Adela Ramos Juárez, la diputada de Morena que votó en contra de la reforma electoral del presidente de la República, bueno, de la Cámara de Diputados, de aquella reforma político-electoral la votó en contra. En las últimas horas, en nombre de Adela Ramos Juárez, se han robado los reflectores en el escenario político mexicano, debido a que, pese a pertenecer a la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional, en la Cámara de Diputados votó en contra de la reforma electoral que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras la osada discusión de sumarse a los 225 votos en contra que tuvo el dictamen de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, algunos de sus compañeros de bancada de Morena, pues pidieron su expulsión del partido Guinda al acusarla de traición al movimiento de la Cuarta Transformación y, presuntamente, aliarse con la oposición. Pese a lo anterior, la legisladora tomó sus redes sociales para defenderse de los señalamientos y argumentar que sus decisiones fueron tomadas a favor de la justicia. Parte de lo que ha hecho, mire, también denunció a Ignacio Mier Velasco por violencia de género y racismo al líder de la bancada de Morena y todo porque no la dejó, no le permitió hacer uso de la tribuna. Esa facultad sí la tiene el líder de la bancada, él determina quiénes entre los grupos parlamentarios van a debatir. Entonces, trae su historia la diputada que ya había votado en contra de otras y de otras iniciativas. O sea, que esto no es nuevo. Esta diputada prácticamente sigue el rumbo de Lili Tellez, pero con una diferencia muy marcada, una diferencia que la coloca en una posición delicada hasta cierto punto porque ella pertenece a la fracción parlamentaria de Morena y es la que está impulsando, pues, no la defensa, sino el evitar politizar el tema de los libros de texto, que el mismo presidente de la república ha señalado que hay gobernadoras y gobernadores con la intención de generar politiquería en ese aspecto. La legisladora diputada de Morena se suma a la petición de frenar distribución de libros de texto y ya está en las redes sociales, obviamente. Si quiere esos cinco minutos de fama los va a tener, créalo. La legisladora señaló que no sólo se trata de los errores ortográficos, sino que también se plasman intenciones dogmáticas con interés político. Además, solicitó la comparecencia de quienes elaboraron dichos ejemplares, es decir, la Secretaría de Educación Pública. La diputada Adela Ramos Juárez asumió a la petición de no distribuir los libros de texto gratuitos de la SEP a través de una conferencia de prensa. Pues, ¿qué dijo en la conferencia de prensa? Aquí se la tengo para que se la hago cansada. Es parte de lo que ella dice respecto, y habla de no mentire, esta diputada que ve aquí en un lado es del PRD. Entonces, es obvio de dónde viene el tiro. De México, pero una verdadera transformación. Es por eso que los diputados de este Congreso de la Unión y sobre todo los que nos decimos ser de regeneración nacional, tenemos como objetivo defender al pueblo. No mentir, no robar, no traicionar. Esto tiene que reflejarse en hechos concretos, que dignifiquen la justicia y la razón de los ciudadanos. Los que venimos desde abajo, hemos vivido las carencias y la injusticia que hoy se sigue viviendo. Es por ello que hoy vengo a manifestar en mi facultad de legisladora y representante del pueblo, porque me debo a los ciudadanos como diputada federal y luchadora social. Nunca dejaré al pueblo. Toda vez que se ha desatado una gran polémica por los libros de texto, como maestra de educación básica que soy y que he defendido la educación pública y rural, sé perfectamente el contenido didáctico y pedagógico que debe contener un libro de texto gratuito. También como integrante de la Comisión de Educación de esta Cámara, así como de vigilancia, es mi obligación involucrarme en todo lo que me implique el futuro de nuestro país. Estoy en desacuerdo con la posición irreflexiva de nuestras autoridades educativas y de nuestro gobierno. Ante las múltiples voces de inconformidad de maestros, maestras, padres de familia y sociedad en general... Bueno, ahí tiene suficiente usted. Esto es lo que dijo el presidente respecto a ese tema. Y ahí lo tiene usted en pantalla. No se trata nada más de la CEP, es un asunto meramente político, de bandera política, pues. Y ahora con los libros de texto se haya emprendido una campaña muy exagerada. Yo he estado revisando los libros, bueno, desde el principio, prácticamente no aparece la palabra comunismo. Aparece en un libro, creo que de cuarto, de quinto, pero lo que aparece es un poema, que tiene que ver con la manera en que debemos de unirnos en contra del fascismo, en contra de la represión, en contra de la violación de los derechos humanos. gobierno de México. Bueno, ahí tiene usted parte de lo que dice el presidente y ahí tiene lo que dice la diputada. Obviamente salieron a una conferencia de prensa a Leida a la vez de Morena, también Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo, diputadas y diputados de la coalición Juntos Hacemos Historia. Esto es parte de lo que dijo la diputada a Leida a Leida a la vez. Lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados a tener. Por eso que se eliminen las matemáticas no es un factor en el que se esté pensando para no darles a los niños, niñas, adolescentes estos conocimientos. Se incluyen en los campos formativos como una parte integral del conocimiento. Y por eso es muy importante que se atienda y todos los que somos padres, madres de familia sabemos que todo esto se fue a una consulta que se hace todos los viernes de cada fin de mes en las juntas del Consejo Técnico. Esas juntas que tienen los profesores, las profesoras para enriquecer todo lo que van siendo sus mecanismos pedagógicos o lo que ponen en marcha con lo que era antes el programa de estudios pero que ahora se basaría en estos campos formativos que son el lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, del humano a lo comunitario. Y que bueno, ahí se engloban todo esto que antes conocíamos como asignaturas física, química, matemáticas, biología en campos de conocimiento que harán a los niños una formación reflexiva de su realidad, de su entorno. No sólo fue ella, también Reginaldo Sandoval opinó esto y es mucha lagrilla que se ha desatado sobre este tema, sobre los libros de texto. Los libros de texto que es donde han centrado la discusión de alguna manera ideológica, la derecha y los conservadores. Y queremos decir que estamos totalmente de acuerdo en todo lo que ha expresado nuestra compañera y señalar sólo lo siguiente. Los libros de texto van y si los estados conservadores que se opongan no lo quieran hacer, nosotros podemos ir a hacerlo sin mayor problema. Y vamos a desatar una discusión con padres de familia, con gobiernos municipales, estatales y con padres de familia, con maestros para demostrar que este modelo es adecuado para México que va en la ruta profunda de la cuarta transformación y que se requiere para que no nos quedemos en el camino en esta cuarta transformación como nos quedamos en la primera, en la segunda y en la tercera. La cuarta transformación va en la revolución de conciencia, es una revolución pacífica y no hay duda de que este modelo educativo llamado Nueva Escuela Mexicana nos va a complementar en esa dirección sin ninguna duda y tampoco nos asusta ni nos sorprende la postura de los conservadores y la derecha porque están perdiendo sus privilegios como los que antes se llevaban el dinero cada año para imprimir los libros de texto. Eso es parte de lo que está atrás en el debate y bueno, quieren justificar atacando el tema de los libros. No hay errores en los libros, hay áreas de oportunidad y también debemos decir claramente, se analiza en torno al contexto y por eso se llama que hay codiseño a partir del análisis de la realidad y todo lo que se va a trabajar en la construcción del nuevo conocimiento es un conocimiento para ponerlo en práctica, no es un conocimiento abstracto, tiene que ver con analizar el contexto de la escuela, de la comunidad y de la sociedad y no tengo ninguna duda que va a construir el mexicano de la 4T. Muchas gracias. Gracias, Reino. Bueno, ahí tienen los y la intervención fue de varios legisladoras y legisladores. Ahora, esta diputada que aparece en, bueno, que apareció en contra de lo que son los libros de texto, esto le ha quedado muy bien, le decía que, bueno, aquí le tengo la prueba de lo que está pasando en redes sociales. Ahí tiene usted a Víctor Trujillo. La pedagoga Adela Ramos, diputada de Morena, se deslinda del coro Zombie y pide que no se distribuyan los libros de texto y explica por qué. Y la explicación es lo que dice. Ahora bien, el hecho de que sea un tema muy politizado, pues no, digo, no espanta a nadie. Son finalmente libros de texto gratuitos. En acato al tercero constitucional, artículo tercero de la Constitución, y creo que una golondrina no hace verano, pero creo también que esta diputada es la nueva versión o será una próxima versión de otros personajes que han estado en Morena que no se sienten a gusto o les llegan al precio, hay que decirlo, y entonces se van. Y esta parece ser una salida. Ahora, si no está a gusto en la bancada y está inconforme con la cuarta transformación, ¿qué está haciendo en la bancada? Es una decisión personal, ni siquiera la tienen que correr. Si está en el PRD o se quiere ir al PRD, porque muchos de los que hoy están en Morena, vienen del PRI, vienen del PAN, vienen del PRD, recordemos que fue una construcción de acuerdos, un gran acuerdo nacional, pero que no esté a gusto, ella es de Oaxaca, la diputada que no, pues que y es de mayoría, ganó, es decir, ganó su distrito. Pero si no está de acuerdo, pues hombre, se puede retirar sin mayor problema, en contra incluso del presidente que ha checado libros de texto del presidente, el presidente conoce el tema, obviamente, pero fueron especialistas, pedagogos los que los elaboraron. No he escuchado, y ella conste que es maestra, que de elementos, no hay ningún elemento dogmático, es decir, de adoctrinamiento, eso es falaz, es una mentira. Los libros de texto anteriores traen la historia del PRI, eran del PRI, creo que es la historia del PAN, y nadie decía nada, era así. Entonces, pues sí hay que tener cuidado con las próximas elecciones, ¿no? Hay que cuestionar a los aspirantes, a diputados, a senadoras, a senadores, porque luego salen con su domingo siete. A ver qué pasa con esta legisladora, estaremos atentos. Amigas, amigos, creo que si no está a gusto se puede ir, no es el primer problema, ya ha tenido varios, y no creo que esté el tiempo como para estar jugando con este tipo de detalles que van en contra, no de la cuarta transformación, sino la educación de los niños y niñas. Amigas, amigos, yo regreso con más información.